Música Sal por Dios mujer que yo te acoso, ves que ando buscando tu cariño Deja la duda que te atormenta, tu eres la verdad de mi destino Mi pena vieja las canto, mi pena nueva las lloro Mi pena vieja las canto, mi pena nueva las lloro Siempre vivo agradecido de las cosas bellas que me da la vida Te he encontrado en mi camino, eres lo más hermoso, eres lo más divino Tu timidez me cautivó y a mi tristeza hace tiempo que la perdí Tu dulce voz que habla de amor, refleja el fuego que llevas dentro de ti Tanto que te canto y tanto que te lloro y no sales de tu enojo Te beso en la frente, te beso en la boca, siempre me cierra los ojos Hay tanto que te canto y tanto que te lloro y no sales de tu enojo Te beso en la frente, te beso en la boca, siempre me cierra los ojos Tanto que te canto vida mía Música Saca esa lágrima que no viertes Por un suspiro que esté escondido Mujer no contengas tu cariño Que nuestro amor no será prohibido Hacia donde va mi vida Que sola siempre camina Y hacia donde va mi vida Que sola siempre camina Ya se va la tarde triste Llegará el mañana yo solo contigo Así cambiará mi suerte, romperé el silencio, tú eres mi destino Y así lo doy Con nuestro amor En un ranchito viviremos muy feliz Es hora ya Por Dios mujer Que tengas un poquito de confianza en mí Tanto que te canto y tanto que te lloro y no sales de tu enojo Te beso en la frente, te beso en la boca, siempre me cierra los ojos Hay tanto que te canto y tanto que te lloro y no sales de tu enojo Te beso en la frente, te beso en la boca, siempre me cierra los ojos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video